Muy pocas veces tenemos la oportunidad de hablar y que se nos escuche y con este film creo que podemos transmitir un mensaje muy muy positivo a todas las personas que ahora mismo seguramente tengan miedo y creo que es el momento de un empujón y de realmente formar parte de esto.